Primero por esta situación que en medio de una transición se hagan este tipo de acciones. Yo quisiera saber, aparte de que él es abogado, ¿quién lo está asesorando a su alrededor para que se hagan este tipo de acciones en medio de esta situación? Que independientemente de que pudiera tener, que fuera legal, que pudiera tener razón, que pudiese justificarse estos acciones, de alguna manera va a ser cuestionable en medio de esta transición de un gobierno a otro que se haga. Y no solamente eso, Víctor. En una situación que estamos, en una situación de pandemia, que hay un problema principal, o sea, un problema que es pensar nada más todos los callones tienen que apuntar a la situación. Pero vamos a suponer que han hecho caso omiso en esa situación. Es precisamente esos ascensos que pudieron haber sido hechos un año antes, ocho meses antes, y no en medio de una transición. Eso es lo primero, incluso en serio en la quinta rumba. Y lo otro es eso que tú acabas de señalar. El futuro asesor jurídico del Poder Ejecutivo se llama Antoliano Peralta. Y es precisamente quien en el día de ayer emite y dice, da esas declaraciones. No habrá borrón y cuenta nueva. Y dice, si en la próxima administración se determina que ha habido alguna situación anormal en contra del Estado o de la administración pública, no habrá borrón y cuenta nueva. Anótanos en contra del Estado o de la administración pública, no habrá borrón y cuenta nueva. Entonces, de ser así, amigo, Antoliano, asesor jurídico, futuro asesor jurídico del Poder Ejecutivo, prepárense porque el trabajo usted va a tener. Y no dejes eso en el aire. Lo anotamos hoy, 27 de julio del 2020, para posteriormente... Que no sea una palabra de amenaza, que no sea una palabra de amenaza. Por lo menos enseñar ese titular y eso que usted dijo, todo el equipo. O sea, no se adelante, no se adelante, amigo, para querer ganar connotación o no. No se adelante. Y una vez se tome el poder y se hagan las declaraciones del lugar, sí hay, sí hay acciones en contra del Estado o algo que haya lacerado la zarca a través de los administradores públicos que han tenido la rienda de este gobierno los últimos 16, 20 años. Entonces se va a accionar. Entonces se acción. Pero sin mucha aladar. Para que esas palabras y esas declaraciones después no se revientan. Pero vamos a esperar. Vamos a esperar que esas declaraciones se conviertan posteriormente en acción. ¿Por qué trabajo si va usted a encontrar quien sea, en este caso, ya anunciado, Antoliano, asesor jurídico? Hay movimientos que dan suspicacia. Ascenso de general a coronel, de capitán mayor a coronel, ascenso de y nombramiento de nuevos fiscales. Entonces, ¿qué más? Y este titular y algunas cosas como que te sacan un poquito de como, como que te sacan la alfombra de abajo y te dicen, pero ven acá, ¿qué está pasando? Porque estamos, estamos a semana de entregar un poder. O sea, que debería de seguro ir amueblando la casa para entregar la casa limpia, ¿verdad? Pero es como, es como arreglar la cosa para blindarse. Vamos a blindarme un poquito, asegurarme de la cosa, de que, de que en ocho años, en veinte años, algún, alguna, porque déjeme decirle, Danilo tiene ocho años en el poder, pero ahí hay, ahí hay funcionarios que tienen veinte años siendo funcionarios. Víctor, veinte años, muchos, muchos, en casi todo, depende de la época de Leonel y son dos o tres que tú puedes nombrar con la, con la, con el dedo de la mano, con los dedos de la mano y te quedan manos. Yo no sé, yo no sé, yo no sé si por el rumor público, como dijo una vez, el presidente actual iba a accionar por paso. Simple hecho de rumor público. No, no, lo que pasa es que él tiene razón, porque no fue rumor público que hizo las denuncias, eran periodistas, versados de investigación, que hacían los rumores, que hacían los, las declaraciones y él no le iba a hacer caso a eso. Eso es lo que te voy a decir. Si hubiese sido un rumor, él quizá le hubiera hecho caso. Supón tú que no fuese por rumor público, lo que le quiero decir a Antoliano Peralta y a todo el equipo que tendrá su responsabilidad, si se encuentra, si se encuentra alguna acción que no se corresponda con lo que debe ser, con la parte legal, se van, no va a haber borrón y contrarre, que se prepare por el concepto. Ahí están todos esos programas que se ha hecho Alicia Ortega, todos esos programas, esas investigaciones que ha hecho Nuria Pera, que se le ha hecho caso omiso a todas esas investigaciones que están ahí depositadas. Entonces, atención, Antonio, vaya preparado su equipo y bien nutrido, porque a juzgar por eso, yo no estoy diciendo absolutamente nada. Déjame decirte, es el ministro que más trabajo va a tener. Me estoy acogiendo a esas investigaciones que están ahí, ¿verdad?, depositadas en los medios y el mundo entero la dio a conocer de manera que van a tener mucho trabajo. Reitero, eso lo vio Nuria, eso lo vio Alicia, eso ven otros periodistas como el dos apete, otras de lo que se han hecho. Ahora bien, hay que ver si realmente eso se va a ver ya en las personas que van a tomar rienda a partir del próximo diciembre, donde también pueden percatarse de lo mismo denuncia que se han hecho. Eso estamos por ver. Y yo creo que el presidente Daniel Medina cumplió con lo que dijo. Solamente el rumor público será objeto de investigación hasta de despido de algún funcionario. Pero como fueron investigaciones científicas y periodísticas, no se le pudo hacer caso porque él fue bien claro y enfático. El rumor público, o sea, no era rumor, fueron investigaciones. Por lo tanto, no había que tener, no había que hacer nada por el decir. Y eso lo vimos porque, ¿quiénes se sometieron en ocho años en este país? Bueno, el caso de Odebrecht, pero el caso de Odebrecht fue un enlatado que vino de fuera, que hubo que hacer algo, hubo que hacer un bulto para poder no estar dentro de los países no gratos del mundo. Porque todo el mundo, en ese caso, metió presos presidentes, se fusilaron, digo, se murieron presidentes, funcionarios de alto nivel, en toda Latinoamérica. En toda Latinoamérica. Y aquí aún estamos bailando, bailando en ese caso. Y muchos de los que entendemos que ahí no va a pasar nada, cada cual va a coger para su casa, con su cuarto en los bolsillos. O sea. ¿Qué es eso, Odebrecht? ¿Qué es eso, Odebrecht? Odebrecht, tú lo has oído, Odebrecht, hace días. No. Así que. Así que. Ahí vamos a ver, Danilo se va a reconocer por muchas cosas que se hizo en el país, pero de eso, de persecución, de la corrupción, no va a ser su punto fuerte de análisis. No va a ser su punto fuerte porque simplemente no tiene tres líneas de esfuerzo para tú, para tú analizar lo que pasó ahí. Simplemente ahí se le dio la espalda a esos procesos, eso es tan sencillo. En otro orden, algo que nosotros comentamos, lo hemos hecho eco, lo hemos estado diciendo, y es los nombres que siguen dándose a conocer de los posibles, no posibles, sino de los funcionarios que estarían acompañando a Luis Abinader en el próximo gobierno, que se instalará el próximo 16 de agosto. Y yo te decía, y lo reitero, estoy esperando todavía algún nombre de alguna figura de la provincia Duarte que pueda ser tomada en cuenta para que, y reiterar que sea nuestra voz ante el gobierno, hay una voz que le duele a esta provincia Duarte, ya que estuvimos unos 8, 12, 16 años ausente de que alguien con cierta influencia, con cierto poder para atender las diversas necesidades que tiene esta provincia, pues pueda gritar allá, ¿verdad?, en pleno centro, qué sé yo, de esos consejos de gobierno que se hacen, y que pudiera recordar al gobierno central que es San Francisco, que la provincia Duarte existe, y que hay obras inconclusas y otras para tomar en cuenta a iniciar en toda esta zona. Todavía, que yo sepa, no he oído ningún nombre, que sea de la provincia Duarte, que la cual podamos nosotros tener la esperanza de que la situación, a partir del 16 de agosto, pueda cambiar otro ambiente cerca de Reina y la provincia Duarte. Así es que yo albergo esa esperanza, he visto que la mayoría de los puestos realmente pudieran tener influencia para lograr ese sueño que yo tengo, pues se han ido como desvaneciendo. Pero la esperanza es lo último que se pierde, y es esperar que realmente podamos tener nosotros un vocero allá en el gobierno que se instalará el próximo día 16 de agosto, cuando Luis Abinader y su equipo tome las arrendas de la República Dominicana.